¡Pero mi madre, yo soy mexicano! Por destino soy americano, yo soy de la raza de oro, yo soy méxico-americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy de la raza de oro, yo soy méxico-americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy de la raza de oro, yo soy méxico-americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy méxico-americano. En mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios. Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy médico americano.